Más de la batería Más de la batería te puedes encontrar cualquier cosa te puedes encontrar ahí están las 1, 2 aquí no sé por qué pero no le puedo meter no lo puedes meter, ¿qué? no, no le puedo meter me hace la camioneta ahorita ¿se te cae? se me jala es lo que decían ellos que aquí se jalan los carros en esta carretera que te jalan para precisamente sacarte de la autopista que acabas de mencionar nos dijeron como si hubiera mucho aire, ¿no? sí, pero no hace aire no, no hace no mames ay, vete oh, qué güey no mames qué buena no mames si era de verdad yo sé si era de verdad, güey pero a esta hora me di escalofríos cuando pasó a la de mí, güey 3 y media de la mañana aquí debe de estar en el video a huevito debe de estar cuando fuimos al chico el güey que vimos no se grabó no, no se grabó esta tiene que estar en este video fíjatele a mi minuto y lo han de ver y si ha de ser real o no sé pero aquellos también se movieron, ¿eh? sí, los carros de adelante qué valor de lo que va allí una señora, viejita, ¿no? no mames por eso no quiero cortar ay, ¿quién me está hablando? ay, pinche compadre ahorita no me estoy marcando habrá sido, este humana, ¿real? ¿tú qué opinas? mal no sé, pero no le vi la cara le quería ver la cara pero no se la vi es que me pasó muy rápido ya, ¿qué pasa? no, no, déjame de aquí terror la calle de aquí ¿Se siente todavía que te jalan? Sí, quiero hacer pavimento, no sé qué pasa. ¿Estaba tronado? Sí, pero no.